Hola Archie Hola Archie Hola precioso Un poquito ¿Tienes chuchas ahí? Venga, dale tu una chucha Archie, mira Archie, mira El pobre Ay, que se va a sentar Ay Archie que se ha sentado Pero si es muy bueno A ver si te da la patita Ay, la patita Archie ¿La patita? No, te da malas chuchas Mira La patita, patita Patita Déjalo el pobrecito viejo ya Pasealo Toma Archie, Archie Toma cariño Una chucha Venga, vamos ¿Lo llevas tú? Cógelo, Candela A ver No, pero vamos a... No, no, no Así no es el chucha No, no, vamos a meter Ven, vamos a meter Ven, churamos Durante El pobre Chito Hola Para acá Mira, no pipí ahora Dejalo Archie Archie, ven Archie No Sí Archie, ven Bien, ahora dile otra vez que se siente Que le vamos a otra chuchería Muy precioso Archie 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 Mira Archie Sí Sí, ahí de pasito a él, pero lo hace Sí, venga Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué bonito es el Archie Qué bonito es el Archie Pobrecito Adiós Archie Adiós Adiós, adiós Adiós